¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Bienvenidos un día más al canal de enviciados y bienvenidos a un nuevo capítulo de Naruto Ultimate Ninja Storm. Hoy comenzamos un nuevo episodio, la búsqueda de sonado de un nuevo bloque de misiones flashback, para que me entendáis, hablando en cristiano. Y quiero probar una cosa que no sé si me va a dejar hacerla al juego o no. Quiero irme al menú de opciones, aquí, y quiero cambiar la dificultad a enloquecido, venga. Es que, no sé, lo mismo... Sí, guarda, guarda. Lo mismo me arrepiento de esta decisión, pero... No sé, me daba la sensación de que estaba quedando todo demasiado fácil. Tenía que dejar a los adversarios así como un poco de ventaja para probarles, a ver qué sabían hacer. Y no, yo me acuerdo de cuando estaban enloquecidos era casi imposible pasármelo, por eso decidí ponerlo en difícil. Pero hay mucha diferencia, gente, del modo difícil al modo enloquecido. Así que vamos a probar qué tal se da así. Si veo que esto se da como el culo, pues también lo volveré a cambiar. Quedaré como un mierda delante de todos. Es que eso lo llevo pensando un tiempo, esto de cambiar la dificultad. Porque digo, seguro que se puede, aunque no lo sabía, pero digo, seguro que se puede. El caso es que... Lo que mi cabeza piensa, antes de empezar, es que... Sí, vale, yo ahora lo pongo enloquecido, tal, voy a quedar como un maquinote si gano. Pero ¿y si he llegado a un nivel que no me lo paso y tengo que cambiarlo? Voy a quedar como un mierda, por eso no quería hacerlo. Pero bueno, me la he jugado, qué cojones, hay que darle emoción a esta serie. Es una serie bastante tranquila, la verdad, más de lo que me gustaría. Bueno, echándole un ojito al mapa, como hacemos siempre al principio de los capítulos, si os fijáis, tengo un montón de cosas para coger, pero de momento no me apetece irme a coger cosas. Las vamos a dejar ahí, porque como no desaparecen, pues ya iré más para adelante a cogerlas. Vamos a darle un poco de traya a las misiones flashback. Bueno, como os estaba comentando, comenzamos con este nuevo bloque, la búsqueda de Tsunade. Y vamos a ver la primera misión. Llega nueva era de conmoción. Después de la destrucción de la villa oculta de la hoja, dos miembros de Akatsuki, Itachi y Kisame, se infiltraron en la villa para atrapar a Naruto. Kakashi, Asuma y Kurenai notaron algo raro e hicieron frente a los Akatsuki para detenerlos. Vale, pues utilizamos a Kakashi contra Itachi Uchiha, que a mí me encanta ese personaje, y nos van a pagar 4.000 ríos y 8 cerezas. La destrucción de la villa de la hoja acabó en fracaso y la paz volvió, pero hay algo extraño. Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿Qué es esta atmósfera? Creo que el maestro Kakashi también se ha dado cuenta. Mejor tener cuidado. ¿Qué es esta atmósfera? En apps можете ser encontrada. Además, mejor ayudar. ¿Qué tal qué salvo ausp Chapel? El reto recuperación. Sobre una de las clavos натhouse. En arrastra para ch copies de la hoja. ¿ Estas rápidas? El reto recuperación. Ores connota más óptuario. Ores con empresas. Bueno, pues la verdad es que gente Para estar en enloquecido No está siendo muy difícil Yo me imaginaba que iba a ser más Yo no sé para qué ha abierto la boca, gacho Y Kurenai no sé lo que hace Pero Kakashi Raikiri Menuda hostia me acaba de dar Y Kurenai no sé Y Kurenai no sé Y Kurenai no sé Y Kurenai no sé Pues aquí estoy otra vez con vosotros Gente, misión cumplida Han aparecido rollos secretos Y nos han dado un objeto nuevo a la colección Base de diorama, técnica oculta, copia al máximo Supongo que será algo de Kakashi El ninja copión Han aparecido una o más bolsas de ingredientes Y personajes de información de la misión O sea, de misiones secundarias Vale Ahora vamos a abrir el mapita Bueno, los rollos me los han puesto bien lejos Y no me apetece hacer misiones secundarias Así que vamos a seguir con las misiones de flashback Bueno, guapísimo La técnica definitiva de Kakashi Sensei Madre mía Os he abandonado un poco en el combate con los comentarios La verdad es que no se ha notado mucho, ¿no? El modo enloquecido Sí que me ha costado más Hitachi atacaba Cosa que algunos enemigos no han llegado ni a hacer No han atacado Pero... Pero tampoco ha sido muy difícil, ¿no? Yo es que cuando he jugado en el modo combate libre En enloquecido, gente, he flipado Y venga, vamos con la siguiente misión En la búsqueda de Tsunade Una bestia contra un monstruo Kakashi contra Itachi Este combate era muy igualado Pero finalmente Itachi empezó a imponerse Por suerte, Gai apareció justo a tiempo para salvar a Kakashi Esto enfureció a Kisame Que exigió enfrentarse a Gai Vale, pues Gai contra Kisame Cuatro mil ríos y ocho flores No me digas que Itachi ni siquiera se estaba empleando a fondo Es increíble que el maestro Kakashi haya sido derrotado Con la ayuda del maestro super cejudo Apenas ha logrado sobrevivir ¿Estará bien? Y los adversarios siguen allí Ese Kisame también es muy fuerte Ya lo creo Maestro super cejudo Protege al maestro Kakashi Y contamos contigo ¡Suskeda de Tsunade El maestro ¡Suscríbete al canal! 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 Pues está peleón el semi-home, ¿no hay gente? Yo creo que la otra vez nos dejó un poco ganar. Nos vio así debiluchos y dijo, venga, me voy a dejar un poco... Pero esta vez ya se está poniendo un poco más serio. Ya te digo. ¡Vamos, Sensei! ¡Reaccione usted! ¡Pedazo de fail! ¡Ja, ja, ja! Bueno, gente, os recuerdo que tenemos que ganar con el 50% de chakras restante, así que no puedo acabar con él con la técnica definitiva. Bueno, esto es el modo despertar, ¿vale? Eso me acaba de hacer Gira ya. Parece ser que yo no lo puedo utilizar, pero él sí. Capullo. ¡Vamos! ¡Madre mía! Y eso significa que acaba de terminar su modo despertar, ¿vale? Veréis, gente, al final me mata el tío. Sí, aprovecho ahora que cargo chakra, tío. ¡Vamos! Pues aquí estoy con vosotros otra vez. Venga, han aparecido más rollos secretos. ¡Bú! Pero han aparecido muy lejos. ¿Yo qué digo? ¿Me doy una mini vuelta? Eh... No. Ni vuelta ni... Ni nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Encuentro fatal. Durante la búsqueda de Tsunade, Naruto volvió a toparse con la organización Akatsuki. Justo entonces, Sasuke se plantó ante ellos y se lanzó contra Itachi, su propio hermano. Pues venga, gente, Sasuke contra Itachi. Nos van a pagar 4.300 ríos y 5 mariposas. Se va a sacar Itachi las mariposas del bolsillo para darnos la... No sé quién nos paga mariposas. ¿Quién es el que nos da mariposas? Estaba descansando un poco tras el entrenamiento con ese ninfómano cuando apareció una extraña pareja. ¿Quiénes son? Parecen muy fuertes. La verdad que me puse un poco nervioso. Pero Sasuke vino y atacó a Itachi. ¿Cómo son hermanos? ¿Qué está pasando? Comentaron gente que este combate es de los mejorcitos que hay en la serie. Y a mí por lo menos me encantó. Ahí va. También me encantó porque... Bueno, Sasuke es de los que más me gusta, pero... Yo, de momento, hasta la parte que he visto de la serie, mi favorito sin duda alguna... Es aquí nuestro amigo Itachi Uchiha. Está complicado, ¿eh? Está complicado, ¿eh? No me des la espalda, capullo. 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 ¡Misión cumplida! 4.300 ríos y 5 mariposas Que se ha sacado Itachi del bolsillo O Kisame, no sé, quién sabe Bueno, ya podemos utilizar a Itachi Uchiha Uchiha Han aparecido rollos secretos Bolsas de ingredientes ¿Y dónde están? Joder, machos, que los podían poner un poquito más cerca, tío Bueno, pues gente, os aviso de que este capítulo ya va a terminar aquí Pero quiero mirar una cosa Eso es La siguiente misión no la podemos jugar todavía Porque no tenemos el mínimo de puntos X requeridos Así que vamos a terminar aquí con este capítulo Y pues en el próximo haré unas cuantas misiones secundarias Pero no una ni dos Voy a hacer unas cuantas para que pueda volver a grabar otros 3 o 4 capítulos seguidos De misiones de flashback, que están guapísimas, ¿vale? Así aparte se hará todo esto un poco más ameno Voy a ir intentando mezclar un poco, ¿vale? Para que no sea todo el rato misiones, todo el rato secundarias No sé, ya veré cómo lo vamos haciendo El caso Vamos a guardar Y pues nada, gente Espero que os haya gustado Un saludo Y pues mañana a las 4 estamos aquí otra vez, ¿vale? Digo a las 4 porque como llevo una racha subiendo todos los vídeos de Naruto a las 4 Espero no haber vuelto a cambiar de opinión Hasta mañana Hasta el próximo vídeo de todas formas ¡T activity de los hilos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!